¿Qué prefieres más? ¿Trabajar con un teléfono móvil o trabajar con una cámara profesional? Déjame en comentarios a ver qué es lo que más os gusta a todos vosotros. Soy Daniela del Fotografía UBC y todo esto viene por un comentario que me hicieron en las redes sociales donde me decían que un iPhone era lo más, lo mejor, era, vamos, nivel Dios, nivel tal cual. Me parece estupendo que tengamos cada uno nuestras preferencias a la hora de publicar, a la hora de tener un teléfono móvil, un dispositivo, una cámara o lo que quieras tener. Siempre digo que tenemos que trabajar con lo que tenemos, ya que un fotógrafo de esto se tiene que adaptar siempre a las necesidades de todo lo que nos lleva, los retos diarios nos llevan, ¿no? Por eso siempre digo que es necesario siempre conocer nuestra cámara, nuestro teléfono o cualquier dispositivo que en ese momento estemos utilizando, ya que es el que nos va a generar ese dinero, ese conocimiento y sobre todo unas prácticas positivas y muy buenas a la hora de realizar nuestro trabajo. Por eso que si ya sabes que si tienes alguna pregunta o tienes cualquier cosita, ya sabes, sígueme en esa cuenta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!